Señor Ministro de Educación, señor Alcalde Distrital de Surco, señor Embajador del Reino Unido, señor Director Ejecutivo de Escuela Bicentenario, señora Directora de la Institución Educativa Escuela Bicentenario 6082 Los Próceres y personal docente y administrativo, queridas y queridos alumnos, presente y futuro de nuestra querida patria, queridos padres de familia, señoras y señores, queridos ciudadanos, estudiantes, docentes y miembros de esta hermosa comunidad. Hoy nos reunimos para celebrar un hito significativo en nuestro compromiso con la educación. ¿Cuál es? La inauguración de la décima Escuela Bicentenario 6082 Los Próceres, que estamos inaugurando hoy día. Y es para ustedes y para todos los estudiantes de este hermoso distrito de Surco. ¿Cuántas promociones irán pasando por estas aulas? Estamos construyendo futuro con educación de calidad. Desde el primer día de nuestra gestión, nos hemos comprometido a trabajar sin descanso para garantizar que cada niño, cada niña, cada adolescente, tenga acceso a una educación que le permita alcanzar sus sueños y potenciar sus habilidades. La inauguración de esta escuela es una clara manifestación de que estamos cumpliendo nuestra promesa, pero sobre todo estamos cumpliendo con el compromiso con nosotros mismos como gobierno de apostar por ustedes, dándoles educación de calidad. Esta escuela construida en menos de un año. Recuerdo mucho que en el mes de mayo, junio, ministro, la directora allá en Chorrillos nos decía, Presidenta, hemos esperado 54 años para contar con una escuela tan bonita como esta. Directora, ¿acá cuántos años pasaron para tener una escuela como esta? 50 años. 50 años. Nosotros en menos de un año les estamos entregando una escuela bella, con toda la logística educativa y de calidad. Aprovechenla, estudien. La única herencia que los padres de familia podemos dejar a nuestros hijos es la educación, el conocimiento. Y ello se aprende en las aulas de la mano de buenos docentes que están esforzándose y preparándose día con día para dar de ellos lo mejor para sus alumnas, para sus alumnos. Y verán ustedes que a la buena maestra, al buen maestro, lo van a llevar en su corazón y en su memoria, porque eso queda grabado como una marca, como un sello. Y uno va recordando en la historia, en el caminar de cada alumno, ya profesional o no profesional, y decimos, tal profesora fue buena por esto, por esto. Tal maestro fue bueno por esto, por esto. Por eso hay un lema que dice, al maestro con gratitud y con cariño. Queridas docentes, pero también personal administrativo, en sus manos está la educación con calidad de estas hermosas niñas y de estos hermosos niños. Esta escuela, como digo, construida en menos de un año, es el trabajo colaborativo entre el gobierno y el sector privado y la cooperación internacional, con una inversión de 77 millones de soles. Hemos creado un espacio donde más de 2.500 estudiantes podrán aprender y crecer en un entorno moderno y bien equipado. Las escuelas Bicentenario Los Próceres cuentan ahora con 45 aulas, incluyendo 5 aulas de innovación equipadas con laptops y pantallas interactivas, 3 talleres creativos, 2 laboratorios de ciencia y tecnología y una biblioteca, entre otras instalaciones. Cada espacio de este centro educativo está diseñado para fomentar el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. A nuestros queridos estudiantes, solo les puedo recomendar algo muy importante. Estudien, estudien y estudien. Y cuiden vuestro centro educativo y toda la logística que está dentro de cada aula. La educación es una herramienta poderosa, toda vez que crea una cadena de cambios que van desde el individuo hasta el colectivo. Esta abre campos de posibilidades que de otra forma no se podrían dar. brinda al estudiante la capacidad de cambiar la realidad propia y la de su familia, generando una serie de mejoras en nuestra nación. Es por ello que nuestro gobierno sigue comprometido con la construcción de más colegios modernos y la implementación de la implementación de una propuesta pedagógica. Esta propuesta pedagógica tiene que estar robustecida, agrandecida, que sirva para esa formación de cada uno de ustedes. Y ustedes sean los transformadores de vuestras propias vidas y a través de ustedes, de sus propias familias. Hemos invertido más de 1.330 millones de soles en 20 escuelas bicentenario en Lima Metropolitana, beneficiando a más de 30 mil estudiantes. Para diciembre de este año entregaremos 31 escuelas más en Lima y para el año 2025 se entregará 44 escuelas adicionales entre Lima y nueve regiones, logrando beneficiar a más de 118 mil estudiantes. Nuestro compromiso con la educación no se detiene aquí. Seguiremos avanzando con una inversión adicional de 200 millones de soles. implementaremos 26 escuelas modulares integrales en zonas rurales e inauguraremos tres colegios de alto rendimiento en Ancash, Tacna y Moquegua. Y vamos por más escuelas de alto rendimiento, ministro. No olvidemos que tenemos en proyecto. Y con ella estaremos beneficiando a miles y miles de estudiantes. Adicionalmente, estamos trabajando para garantizar que todos nuestros estudiantes asistan a escuelas seguras. Hemos separado de sus funciones, y esto lo digo con mayúsculas resaltado, hemos separado de sus funciones a 439 personas del ámbito educativo que han cometido delitos graves como agresión sexual, entre otras, y terrorismo. No toleraremos, no toleraremos que personas con tales antecedentes estén cerca de nuestros estudiantes. Eso no lo vamos a permitir. Por ello, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, hagan las quejas respectivas, y nosotros tomaremos, sin que nos tiembre la mano para ello, para poder separar a aquellos docentes o personal administrativo que los agredan o que quieran atentar con su integridad física y emocional. Para nosotros, ustedes son lo más importante. Entre julio y agosto de este año, destinamos 232 millones de soles para la compensación por tiempo de servicio en beneficio de 2.621 docentes cesantes entre los años 2022 y 2023. Asimismo, hemos otorgado un bono de 18 mil soles para 24 mil 135 docentes que ingresaron a la carrera pública magisterial en el tercio superior del último concurso de nombramiento. De igual manera, 400 soles por escolaridad para 72 mil 420 docentes nombrados a partir del primero de marzo del 2024. Cabe resaltar que hemos logrado el pago de la deuda social en beneficio de más de 50 mil docentes cesantes jubilados y trabajadores administrativos del sector educación, con un desembolso de 200 millones de soles a los gobiernos regionales que están haciendo efectivo ese pago desde el 29 de agosto. Es importante también destacar la reciente aprobación del proyecto de ley que mi gobierno presentó ante el Congreso para la entrega de una bonificación extraordinaria de 380 soles para docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados en instituciones educativas, básicas y técnico-productivas que ejecutaremos con celeridad. Nuestro gobierno cumple lo que promete con trabajo y acciones concretas que se reflejan en obras y mejoras significativas. Esta escuela bicentenario con el lema Estudio, Constancia y Superación guiará a nuestros estudiantes hacia el éxito académico y personal. Aprovechen, queridas alumnas, queridos alumnos, cada recurso y oportunidad que les brinda esta nueva escuela. Nuestros maestros están aquí para apoyarlos en cada paso del camino. En la búsqueda del bien común no hay color político que nos divida. Todo lo contrario, solo hay compromiso con amor, con cariño, con dedicación y con convicción. Seguiremos apostando por ustedes, por la educación peruana. Y acompáñenme con un viva. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Muchas gracias!